Son cosas que uno se entrenó, o sea, dibujar, colorear, escribir. Son cosas que puedes aprender entrenándote, no porque uno haya nacido con eso. El talento puede que esté ahí, pero en realidad, si no lo haces todos los días, el talento se va a ir disolviendo. Eventualmente se convierte en un trabajo que tienes que respetar. Y basado en mis habilidades anteriores o la experiencia que tengo, sé lo que es lo que mi trabajo necesita. Gracias por ver el video.